Gracias por acompañarnos el día de hoy En el lanzamiento de premios y jurados de Smart Films El primer festival de cine hecho con celulares en Colombia Y uno de los primeros en el mundo Bueno pues vamos a ver hoy con que nos encontramos Que trajo la gente, que hay para chismotear, que para ver Sé que me van a sorprender porque desde que esto empezó ha sido sorpresa para sorpresa Lo que se necesita es tener como captarlas Y una mente que sea capaz de trasladar esa historia y hacer la imagen Solamente con tu celular, una buena idea, un buen grupo de gente Les queremos hoy contar Quienes son las personas que van a tener la difícil labor De elegir el mejor corto infantil El mejor corto aficionado Y el mejor corto promocional de Smart Films Estoy acá en Smart Films Me parece una propuesta interesante Lo que se va a generar es un gran movimiento de cine Bienvenida a las nuevas tecnologías Y es súper emocionante la acogida que ha tenido este proyecto Lo importante es la creatividad y las historias que puedan salir de ella Y tengo muchas expectativas de ver películitas chiquitas hechas en celular Yo creo que hay gente muy talentosa que no se atreve a hacer cosas Es una nueva manera de expresarse Hay que utilizar estas nuevas plataformas Ahora sí, les quiero contar los premios de Smart Films Para la categoría de infantil vamos a tener 5 mil dólares en regalos Para la categoría de aficionados vamos a tener 10 mil dólares en efectivo Y para la categoría profesional 15 mil dólares en efectivo Móviles 4G en TV que es nuestro gran aliado Y va a premiar la mejor banda sonora Con un viaje con todo pago Incluyendo acompañante a los Latin Grammy Bueno, los premios están buenísimos Muchas gracias, de verdad estamos fascinados con los premios Además que se los ganen los mejores porque son grandes premios Y una invitación también para que se pongan las pilas ¿Están a tiempo? ¿Están a tiempo? ¿Están a tiempo? Claro Bueno, yo los quiero felicitar porque me parece que ha sido un éxito La convocatoria Y la invitación a toda la gente para que participen en Smart Films Manden sus videos, los hagan con sus celulares Mire, ustedes no saben lo importante que es este festival No saben todos los jóvenes que van a encontrar la posibilidad de contar sus historias Y esperamos que este festival sea anual Participen en Smart Films Bueno, ya se dieron cuenta, hoy tuvimos todo el lanzamiento de Jurados Que es una nómina de lujo Es el momento para aprovechar y contar las historias Para lograr transmitir toda esa imaginación Más de 30 mil dólares en premios y muchísimos premios más Hay viajes, carro, maquillaje, lo que quieran Así que no vayan a dejar de participar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!